¿Qué tal, amigo Michu? Se marca un marta riesgo y emite un comunicado muy parecido al que emitiese la presentadora de Telecinco con respecto, eso sí, a su pareja José Fernando. Y es que, por lo visto, no ha sido ni avisada, ni advertida, ni invitada a la comunión de José María, del hermano de José Fernando. Y yo, sinceramente, antes de que leamos el artículo y tal, me da la sensación de que José Fernando sí que está a medio hacer. Sinceramente, este chaval, que pese a que tiene una niña y tal, me parece que la madurez le queda muy lejos a este chaval por distintas cosas, vamos a dejarlo ahí, no sé decirlo exactamente, pero bueno, siempre hemos visto que pasa un poco de la vida, de todo, que va un poco a lo suyo, de verdad que se estará recuperando y todo lo que queráis, pero hombre, sinceramente, si esto es así como dice Michu, que me imagino que es así, que una cosa es que no haya sido invitada, pero que tampoco haya sido avisada, me imagino que ya ella irá sumando, sumando, sumando y habrá dicho, mira, ya hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, no puede ser, no puede ser que a la boda de mi cuñado yo no esté ni invitada ni avisada y sea la última que yo me entere, prácticamente la prensa se extrañará, ¿no? Dirá esto que es, ¿no? O sea, se sentirá ninguneada, entiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Michu anuncia su ruptura con José Fernando tras enterarse por la prensa de la comunión de José María, es que es lo que os digo. Esto, la verdad, queda vergüencita, ¿no? Es decir, enterarte de que tu propia familia no te invita, tu propia pareja, ¿no? Ya nunca no te invita, ni siquiera te da una excusa. Oye, que tú no... No sé, mi padre y Ana María, pues han decidido no invitarte, pues tal, pues por cual... En fin, por lo visto tampoco fue Gloria Camila. Vamos a ver qué ha sucedido, ¿no? La joven ha lanzado un comunicado en redes sociales tras enterarse por la prensa de la primera comunión del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón. La novia de José Fernando Ortega, jurado, está indignada. Michu se ha enterado por la prensa de que este jueves 29 de abril se ha celebrado la primera comunión de José María, el único hijo en común de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Un desplante que le ha sentado fatal y por el que ha decidido poner punto y final a su relación con el hijo de Rocio Jurado. Así lo expresaba en sus redes sociales. Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar, me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María. Ha publicado en su historia de Instagram dejando claro el motivo de su ausencia. Con estas palabras, Michu ha asegurado que no ha sido invitada a la comunión del hijo del torero y responsabiliza de este desplante al que ha sido su novio hasta el día de hoy. Aunque esta no es la primera vez que rompen su relación, pues ha estado marcada por varias ideas y venidas de la pareja. Yo entiendo que estará enfadada este, digamos que es el post, ¿no? Creo que lo estáis viendo bien. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que volverán. Esto es una chorrada al lado de las tonterías que han tenido que pasar. La muchacha lleva prácticamente esperándolo ahí durante un montón de meses y meses porque está en rehabilitación. Y ahora que está a punto de terminar, como aquel que dice, que le faltan pocos meses para que salga, que además es el padre de su hija, por esta chorrada. Sí que es verdad que el chavo está a la media hacer y que la habrá molestado muchísimo. Pero no sé, aquí se ha marcado un Marta Riesco en toda regla, ¿no? Tampoco ha sido fácil seguir adelante con su relación por el ingreso de José Fernando hace cinco años ya en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios en Cienpozuelo, Madrid, para recuperarse de sus adiciones. De hecho, el año pasado el hijo de José Oltacano iba a recibir el alta, pero tras saltarse la orden de alejamiento que tenía puesta Michu, ha tenido que pasar un año más rehabilitándose. La verdad que, la verdad que chaval, madre mía, entre una cosa y otra. Pero luego os digo, ya tiene edad, en cinco años digo yo que podía haber puesto un peño para... Sí que yo sé que lo que estoy hablando desde fuera es muy fácil y tal, pero yo qué sé. Yo cinco años me empeño en querer salir de algo y es que tengo que salir sí o sí. O sea, yo nada más que por ver a mi hija tal y cual como le pasaría a él, yo estaría como loco, ¿no? Por salir de eso para poder estar con mi familia, pero bueno, incluso con su padre, su hermana, en fin. Aunque la novia de José Fernando no ha sido la única ausente en esta celebración familiar, como decía yo antes al principio del vídeo, Gloria Camila tampoco ha podido asistir a la primera comunión de su hermano, ya que se encuentra de examen en su primer año de derecho. Bueno, a ver, yo sinceramente... Vale, nos quedamos aquí con el comunicado. Mientras, yo sinceramente creo que Gloria Camila evidentemente se ha buscado una excusa, no quiere coincidir con Ana María. Es cierto que la ha hecho un poquillo feo al hermano, pero el tema de los exámenes, o sea, es un rato. O sea, todo el mundo, todo el mundo tenemos un rato, aunque te pille incluso de exámenes, para hacer acto de presencia, aunque sea en la iglesia. No tienes por qué ir luego al convite, a la comunión, a la celebración, digamos, en sí. Y yo creo que esto ha sido una excusa que entiendo perfectamente, por supuesto. Entiendo que no quiera ver a Ana María, entiendo que no se quiera enfrentar a Gemaldón. Pero sí que es verdad que quedará para siempre que José María sabrá que ha ido a Gemma, su hermana Gemma, y no ha ido su hermana Gloria Camila, ¿no? Eso es lo que le va a quedar a él en la memoria para siempre de ese día tan bonito para él, ¿no? Y ahí creo que Gloria Camila debería haber sido más fuerte y yo creo que no hubiera pasado nada. Es decir, ella va a lo suyo, no hubiera felicito, o sea, no hubiera saludado a nadie, ni a Ana María, ni a Gemma. Ella a lo suyo hubiera ido con su chico, arropada por su chico, protegida por su chico, le da un besito a su hermano, está allí en la iglesia, saluda a su padre y luego se va. Mira que estoy de exámenes, me tengo que ir ya y fuera. Yo creo que ahí no ha estado bien, sinceramente, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, por ello creo que al final el hermano es el que lo sufre. El hermano es el que sabe que en las fotos de la comunión no está su hermana Gloria. Eso va a quedar para siempre, ¿no? Entonces yo creo que ahí la que sale ganando Gloria Camila, o sea, perdón, Gemma el Don, quien la ha captado. Y, por cierto, ha sido preguntada que si echaba de medio a Gloria Camila, esto, lo otro, nada. Hemos estado muy bien. La gente lo está poniendo como una puya y tampoco ha dicho nada del otro mundo. No pongo el vídeo porque realmente tampoco ha dicho nada del otro mundo. Para una vez que ha estado normal, Gemma el Don, no os voy a poner algo que no ha dicho nada del otro mundo, insisto, con esas declaraciones para Europa Pre. Bueno, mi gente, no sé vosotros cómo lo veis. El tema de Michu, el tema de José Fernando. A ver, José Fernando, que no haya avisado a su chica, que no haya avisado a su pareja de algo tan importante. No sé cómo lo veis. Yo, sinceramente, evidentemente, es que lo que veo, yo creo que este chico está a media sed en todos los sentidos. Yo creo que es como si fuera un chico de 16, 17 años, pero con el cuerpo de, no sé si tiene 26 o por ahí, creo que tenía, ¿no? Pero para mí sigue siendo aquel chavalito de 16, 17 que conocimos, que hacía sus cositas, que estaba de gamberrete por las plazoletas. Para mí es que el recuerdo que tengo es ese y, sinceramente, cuando me entero de estas cosas, sinceramente, es que es lo que veo, no veo otra cosa. Y yo entiendo que Michu está cargando con el peso, con la mochila de estar con la hija sola, de ya varios desplantes que ha recibido por parte de él. Que la última vez, bueno, sin enterarse por la prensa de algo tan importante, me dice, bueno, que yo no sea invitada, bien, hasta ahí lo veo de acuerdo. Pero que no sea informada de que no me han invitado, pues mira, oye, que cariño, que voy a ir solo, tal cual, porque no te han invitado. Vamos, que yo os digo una cosa, yo soy José Fernando y nos invitan a mi pareja y yo le digo, papá, que yo no voy. Si mi pareja no va, yo no voy. Así de sencillo. Nosotros somos un pack. Si a mi pareja no la invitáis, a mi mamá se... Ahí sí que le doy la razón a José Fernando si no hubiera ido por su hermano. Porque hay algo que es muy importante para él que, oye, mi pareja y mi hija tienen que ir. Mi familia está por delante que todo el mundo. Hasta que mi hermano, no se hace falta. Ahí sí que yo hubiera respaldado, por ejemplo, a José Fernando como comunicador si lo hubiera defendido. De, oye, si no viene mi pareja, yo no voy. Pero no, que al final creo que lo han hecho mal los dos. Tanto Gloria Camila por no haber ido, que creo que podía haber ido un rato, como José Fernando por haber ido solo. No, si mi pareja no la invitáis, yo no soy invitado. Y ya con mi hermano hablaré yo cuando sea un poco más grande. Y le diré, mira, no invitaron a mi pareja y yo no pude ir. Yo no tenía más razones que ir, lo siento mucho. Y yo creo que, hombre, cuando sea más grande sí que lo entenderá. Mi gente, dejad vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.